Y en Doctor en Casa vamos a revisar 10 mitos sobre la higiene bucal y para eso nos acompaña hoy día Raví Cubani. Él es odontólogo, director del Centro Zen Clinic y profesor de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Raví, a nuestro programa. Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Oye, y para revisar 10 mitos que son súper interesantes y que queremos a usted que está en la casa, los aclare hoy día en el programa. ¿Serán verdad? Bueno, lo vamos a aclarar y nos vamos a ir al tiro con el primero y usted en la casa ya puede contestar. Ahora, fíjese, las caries, lo primero que esbozamos aquí, las caries son siempre dolorosas. La gente siempre pregunta eso, dice, tengo una carie y me muero de dolor. ¿Es verdad? Lamentablemente no. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque si duele, uno toma acción, ¿cierto? Va al odontólogo. Y muchas caries superficiales no duelen. Entonces uno, por eso tiene que ir siempre controlándose, revisando que esté todo en orden. Y lamentablemente, cuando ya llegan al nervio es cuando duelen. Claro. Mucha gente reacciona cuando ya llegan al nervio, ya están cerca del nervio. Y en ese momento es cuando empieza a doler. Exacto. Es decir, ¿y cuánto tiempo? Yo sé que es muy variable y la respuesta siempre va a ser depende. Pero me arriesgo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo en promedio podría pasar desde que parte una pequeña lesión, una caries, no sé, en una muela, en un diente, hasta que empieza a generar síntomas? Puede pasar un mes, pueden pasar tres meses. Correcto. Esa es la verdad. Sí. O sea, es bastante rápido. Puede ser bastante rápido, puede ser bastante rápido dependiendo de los hábitos de higiene del paciente, de la dieta del paciente, del pH de la saliva, o sea, hay varios factores que juegan ahí en conjunto. Muchas veces usted en la casa, lo más probable es que al cepillarse sus dientes, y espero que tenga ese hábito, ha notado que de repente lo sacan un poquito más de fuerza y empieza a sangrar la encía. Y usted dice, ah, normal, las encías, entonces podrían sangrar. ¿Pero es normal que las encías sangren? Pregunta número dos. Pregunta número dos. Si sangran las encías, quiere decir que hay bacterias que están causando una inflamación en las encías. ¿Ya? O sea, no es normal que sangren las encías. Lo que hay que hacer ahí es, lo que hace la gente generalmente es cepillarse más suave, porque les da miedo que sangre la encía. Claro. Entonces uno lo que tiene que hacer ahí es reforzar la técnica de cepillado, y el mejor consejo que les puedo dar es mirarse al espejo. Ver si hay placa bacteriana, ver si hay bacterias, si quedó comida, porque eso es lo que causa inflamación y sangramiento. Correcto. ¿Vale? Eso. Y cuando ya llega a un nivel extremo, ya requiere una limpieza profesional. Ray, por eso yo hacía, y qué bueno que tú lo comentas, hacía la diferencia, porque puede pasar, ¿no es cierto?, en algunos casos que uno con un cepillado un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, sangre un poquito, o con la seda dental, ¿no es cierto?, sangre un poquito. Eso tenemos que diferenciarlo de este sangramiento que está asociado a lo mejor a una periodontitis, una gingivitis, ¿no es cierto?, que son cuadros ya con lesiones, con daño. Claro, que ya requieren un tratamiento profesional, una limpieza un poco más profunda. Exacto. Oye, ¿vamos al tercero? Vamos. ¿Cuántas veces ha pasado que usted en la casa dice, oye, tengo esta sensación de frescura, ya siento que mis dientes están totalmente limpios, lo más probable es que esté hasta libre de caries, porque mi enjuague bucal pica, siento como que me pica, como este sabor de menta tan rico. Entonces la pregunta, el enjuague bucal, mientras más pica, ¿es mejor? Ya, al igual que los chicles, no. Ya, o sea, el hecho de que el enjuague pique quiere decir que tiene alcohol probablemente, ya. Lamentablemente el alcohol en los enjuagues, ¿qué pasa?, que irrita la mucosa, al contrario, y genera sequedad bucal, lo cual es, obviamente, no es lo ideal. Correcto. Ya, así que al momento de elegir un enjuague, por favor elijan enjuagues libres de alcohol. Oye, y a propósito de decir también que el enjuague bucal es un complemento de higiene dental, o sea, esto no reemplaza el cepillado y no reemplaza la sed dental, por ejemplo. No, no es cierto. Es solamente una ayuda. Si está bien, si no está, no pasa nada. No pasa nada. Correcto. No pasa nada. El mal aliento, fíjate que es súper bueno, el cuarto dice, el mal aliento, y usted lo puede contestar en la casa también, el mal aliento es siempre, siempre por problemas digestivos, y aquí hay un tema, ¿cuánta gente hay? Y a lo mejor te llega la consulta y dice, no, lo que pasa, doctor, tengo mal aliento, lo que pasa es que tengo un problema de digestión, capaz que tenga úlcera, o lo que puede ser un reflujo. El mal aliento es un temazo, porque en el fondo afecta a los padres, a las parejas, de repente llega gente consultando, no, mi señora, mi esposo me dice que tengo... El tema laboral, imagínate una persona que viene de público. El tema laboral, obvio. Las reuniones, etcétera. Y lamentablemente el mal aliento tiene muchos factores, ¿ya? Puede ser por una caries, puede ser por bacterias que están en la boca, por mala higiene, puede ser efectivamente por un problema estomacal, puede ser también. Claro. Pero hay muchas, como las del juicio que están saliendo, ¿cierto? Eso todo afecta. Fíjate que importante, yo le llevo un artículo respecto a esto. Y el efecto social que hay. Absolutamente, el 90% de las causas de la litosis está en la boca. Y de ese porcentaje, la lengua, se lleva un porcentaje importantísimo, el 80 o 90% de las bacterias que lo realizan en nuestra lengua. Por lo mismo, hay que cepillarse la lengua. Dentro del protocolo de cepillado, el cepillado de la lengua es muy, muy importante. Muy importante. Oye, hay unas paletitas, veo poco, sí, antes de ver más, pero ¿no es cierto? Limpiadoras linguales, sí. Que son los limpiadores linguales. Perfecto esos limpiadores. Funcionan bien. Si no tengo el cepillo. O sea, son un complemento al cepillo. Con el cepillo se puede hacer una buena higiene de lengua, de todas maneras. Sí, se puede. Pero el limpiador lingual es un accesorio... Oye, aclaremos este punto, porque mucha gente lo hace y dice, ¿sabes qué? En el fondo trato de hacerlo, pero es súper incómodo porque cuando el cepillo llega al dorso de la lengua, atrás, al final tengo náusea, doctor, termina todo mal, es desastre. ¿Cuál es una correcta técnica? ¿Qué debería hacer yo para hacerlo bien? ¿La lengua? Sí. A ver, cada persona tiene su reflejo nauseoso, ya sea leve, moderado o severo. Hay gente que... Tiene distintas tolerancias. Claro. Hay gente que tiene muy poca tolerancia a lo que es las náuseas. En ese sentido va a depender del paciente, pero sí, obviamente, sacar la lengua, sacar la lengua es lo principal, mirar la lengua, ver las fisuras de la lengua y hacer un movimiento de arriba hacia afuera. Correcto. Y eso lo hago con el cepillo. Con el cepillo. Con el cepillo. Correcto. Correcto. Perfecto. Vamos al quinto. Masticar, mira Ray, masticar chicle puede reemplazar el cepillado y tú algo adelantaste ya. Absolutamente no, absolutamente no. Falso, falso, falso. Falso, falso. Sí. O sea, el chicle es solamente algo que te causa una sensación de frescura, dependiendo de la menta o el aroma que tenga el chicle. Sí, el chicle está indicado, por ejemplo, en pacientes que tienen bajo flujo salival. Eso sí ayuda un poco a la salivación, pero el chicle es libre en azúcar. Ojo con eso también. Oye, hay chicles... Con cilitor. Exactamente. Que se promocionan un poquito como un coayudante de tu higiene bucal. Básicamente porque la saliva es un agente protector a las caries, ¿cierto? La saliva tiene hartos minerales, sustancias que ayudan a regular el pH salival, ¿ya? Entonces el flujo salival protege de las caries. Pero tiene un componente, tú lo nombraste. Silitol. El silitol. ¿El silitol nos ayudaría, por ejemplo? El chicle que tiene el silitol nos ayudaría... Lo que pasa es que el silitol básicamente es un endulzante, ¿cierto? Que se ocupa en los chicles y que no causan caries, porque no son cariogénicos. Claro. Pero hasta ahí. Hasta ahí. O sea, no es más que eso. Correcto. Aumentar el flujo salival, nada más. ¿Estás preparado para el sexto? Vamos. Dice, las caries... Fíjate, las caries no son malas en dientes de leche. Nosotros lo hemos conversado y es un tema que es como... Son como mitos urbanos. Sí. La gente, ¿no es cierto? Dice, oye, no, pues si tiene el diente... Deja nomás y después lo va a perder. Terrible. Ese es un error garrafal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diente de leche, ¿cierto? El diente temporal, está muy asociado a la formación del diente permanente, ¿ya? Además que una infección del diente temporal puede afectar a la erupción correcta del diente permanente. Y además tiene la función de mantener espacios, que luego si esos espacios colapsan, ¿qué pasa ahí? Que los dientes salen chuecos. Claro. Y cuando salen chuecos, empiezan los problemas con ortodoncia y empezamos con otro tipo de problemas, de posición dentaria. Es decir, los dientes de leche son una guía muy importante para los dientes de definición. Exacto, definen espacio. Vamos al séptimo, dice, para las embarazadas es normal perder algún diente. Oye, también eso pasa de repente que dicen, oye, pero si estás embarazada... No, pero si estás descalcificando, eso pasa. ¿Cómo vamos relativizando cosas que no son así? Usted la contesta. Me han llegado muchas pacientes que comentan y dicen, doctor, en mi último embarazo perdí tantos dientes, tuve más caries de lo normal, se me inflamaron las encías. Bueno, no es normal, pero efectivamente pasa algo ahí hormonalmente. Hormonalmente pasa un desequilibrio hormonal que genera una mayor predisposición a enfermedad periodontal. Y además hay que sumar esto, que hay antojos, ¿cierto? Que antojos que pueden ser por algo dulce, por algo salado, y eso hace que la dieta sea más cariogénica. Y por otro lado... Y yo creo que se incline mucho más lo dulce de las mujeres. De todas maneras. De todas maneras. Para el dulce que va al salado. Sí. Los hombres somos más para el salado. Y el otro factor son los vómitos. Los vómitos, el ácido, el ácido estomacal y al igual que el reflujo, ¿cierto? Causan una erosión en el esmalte y eso hace que el esmalte se debilite, obvio. Entonces no es tanto por otros factores, sino que más que nada por el tema hormonal. Entonces, en esta aseveración número 7, no normalizamos esto, no es que la mujer deba o pueda perder. El tema es, y el refuerzo de educación y salud está en el cuidado que debes hacer de tu higiene bucal, de tu salud bucal, en ese periodo tan importante. O sea, en un momento susceptible oralmente, uno lo que tiene que hacer es controlarse más aún y tener mayor control aún de la placa. Oye, y otra cosa súper importante, fíjate, porque además, y aquí quiero reforzar, me voy a tener un ratito, que todos los problemas que podemos tener en nuestra cadena oral repercutan de alguna manera en órganos de nuestro... De todas maneras, en el corazón, etcétera. De nuestro organismo, sistema. Sí, obvio. ¿Cuánto sabemos hoy día de los daños que se pueden producir en el corazón por problemas de caries que nos hemos tratado? Entonces, imagínate una embarazada, ¿no es cierto?, que está gestando un embrión, un feto, todos los daños que podrían acarrearse a este... Hay factores de inflamación, etcétera. Sí, sí. Buen punto. Sí. Seguimos avanzando. Fíjate que dice, los implantes... Ocho, los implantes dentales son para siempre. Así me llega esta aseveración y el doctor acá nos contesta. Bueno, primero que todo, dentro de la gama de implantes, al igual que los zapatos, al igual que los autos, hay distintas marcas, ¿cierto? O sea, uno tiene que tener mucho cuidado de qué implantes le van a colocar en su boca. Eso es lo principal, ¿ya? Punto dos, que el profesional que va a hacer este procedimiento esté certificado como implantólogo. Ya hoy en día la gente tiene acceso a ver en supersalud.cl, ¿cierto?, el currículum de su odontólogo tratante. Tienes que tener acreditación en esta área de la odontología. Claro, acreditado en implantología, ¿cierto? Correcto, eso. Y lamentablemente los implantes no son de por vía, ¿por qué? Porque todo lo que está en la boca debe ser cuidado y debe ser controlado. Correcto. ¿Ya? O sea, uno ocupa la boca para masticar, para comer, para hablar, entonces uno tiene que ir a los controles periódicos. Correcto. A pesar de que hoy en día se promueven, y ahí corrígeme tú, los implantes definitivos, que dicen nosotros vamos a anclar, su placa va a quedar aquí, con sistema de anclaje y todo. A pesar de que se promueva como definitivo, obviamente pudiese no tener esa condición. Exacto. Nosotros hacemos harto esos tratamientos, ya tanto en la universidad como en la clínica, y si bien son tratamientos definitivos, ¿cierto?, definitivos quiere decir que tienen una larga duración en el tiempo, requieren controles. Exacto. Es igual que los autos, o sea, el auto te puede durar 10 años, pero requiere mantenciones, o sea. Y así como también nosotros en la salud requerimos. Exacto, en todo sentido. En todo sentido. Dice, mira, nueve, solo hay que ir al dentista cuando duele. Y antes que contestes, yo espero que las personas que están viendo el programa ya digan que esta aceleración es falsa. Por favor, si usted ve el programa, diga que es falsa. Sí. Cuando duele, quiere decir que ya hay un problema grave. Claro. Y la idea es que uno prevenga los problemas, o sea, evitar el problema. Exacto. Y cómo evitar el problema con un control. Lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con los niños, que en el fondo uno de repente transmite esos miedos a los niños, del dentista, y los lleva cuando ya les duele. Entonces se genera ahí un problema de que la experiencia, la primera experiencia es la que marca todo. Exacto. Tengo que ser preventivo, como todo lo que está relacionado con el tema de la salud. Y fíjese que la pregunta 10 o la aceleración 10, mito realidad, usted ya la responde porque ya la conversamos, y la lengua no se limpia. Y usted sabe que sí se limpia, que es importante, que es un reservorio de bacterias. Y finalmente, si no la hacemos bien, podría estar asociado a una halitosis. Fíjese que revisamos estos 10, estas 10 mitos, verdad, o realidad, que lo hemos definido junto al doctor. Pero me gustaría que hiciéramos hincapié, y tenemos imágenes de apoyo incluso para poder revisarlo, en algo que yo creo que ha sido como la columna vertebral de todo lo que hemos hablado, y que es la higiene bucal. Y dentro de la higiene bucal, creo que es importante reforzar cómo es, cómo se realiza un buen cepillado. Si tú nos podrías orientar ahí. Sí, de todas maneras. Lo primero de todo es, cepillarse los dientes no sirve de nada, no sirve de nada, si no lo hacen bien. O sea, cepillarse los dientes en la rapia no sirve, hay que hacerlo bien. Y el primer paso es mirar, siempre mirar, mirarse los dientes, revisar dónde quedó comida, dónde quedó placa, mirarse al espejo, darse el tiempo y mirarse al espejo, eso es lo primero. Luego, en el sector anterior, uno hace el cepillado así en diagonal, limpiando entre los dientes y limpiando el surco de la encía. Posteriormente, en los lados, también así, y también movimientos de barrio, eliminando toda la comida que puede haber quedado entre los dientes. Correcto. Esto obviamente con el apoyo de la seda dental. De hecho, mi recomendación... Ya, vamos para el mismo punto, ya sepa dónde va. Ya, tu recomendación, dale. Mi recomendación es pasarse la seda dental, primero, sacar la comida que queda entre los dientes, enjuagarse y luego hacer el cepillado. Ya. Porque esto facilita el barrio de la placa bacteriana. Yo soy más obsesivo, fíjate, yo me cepillo, seda, cepillo. Mejor todavía. ¿Está bien esa? Un 7. Ya, el 7. Eso. Cepillo, seda, cepillo, lengua. Perfecto. Mucho me acuerdo acá. Claro, pero el tema es que la seda venga antes del cepillado, permite que el cepillado sea más efectivo. Sí, fíjate que importante este tema porque uno se da cuenta, tú haces la técnica del cepillado, y uno se da cuenta, sobre todo, Rabí, en personas que tienen sus piezas dentales muy pegadas. Hay gente que tiene, y que hacen caries interdentales, que tienen sus piezas muy pegaditas. La seda dental ahí es clave. La seda dental es fundamental, porque el cepillo de dientes claramente nos saca todo el resto de comida que puede quedar dentro de los dientes. Y queda como una falsa confianza. Yo me cepillé. Oiga, doctor, pero si yo todas las noches y todas las mañanas me cepillo. Por eso cepillarse mal no sirve nada. No sirve nada. Voy a reforzar otro punto. Ya. Que esta zona del maxilar inferior siempre se junta mucha placa. Y la salida contiene minerales, entonces se calcifica con mayor facilidad. Al igual que acá, en los molares superiores. Está la salida en la parodia, entonces... O sea, el de ti está después con ese ganchito. Claro. Tan rico. Rico. Ese ganchito va a ir por acá, va a estar a la hora. Oye, este ganchito empieza a ser ahí. Claro. A raspar y a sacar lo que está calcificado. Correcto. Empieza a sacar todos los minerales. Los minerales. Por eso es súper importante esto, así. Ya, buenísimo. Y también por dentro de acá, hacia arriba. Correcto. Tenemos una imagen que me gustaría, a lo mejor, de apoyo que podemos también cerrar y poder reforzar el tema de la higiene. Mira, ahí tú cuéntanos qué estamos viendo. Bueno, ahí la angulación del cepillo está correcta, ¿cierto? Ahí estamos haciendo movimientos circulares, ¿ya? Y movimientos circulares básicamente para eliminar la placa que está entre los dientes y ahí en las caras oclusales, que son las caras donde mordemos, ¿cierto? Que es lo que pasa que los dientes tienen surcos, etc. Entonces la comida queda pegada ahí y eso hay que limpiarla. Correcto. ¿Ya? Y ahí está limpiando por dentro un poco, ¿cierto? Luego pasa arriba, exactamente el mismo protocolo. Y el uso de sedantal, fundamental, ¿cierto? Y el buen uso también, ¿no es cierto? El buen uso. O sea, la sedantal en el mismo espacio se pasa hacia un diente y hacia el otro diente. No solamente se pasa así. Correcto. No solamente un movimiento vertical, sino que va abrazando el diente, ambos dientes, en el mismo espacio. Y es muy importante además hacerlo con cuidado hacia arriba para no dañar la encía. Exacto. O sea, la idea es abrazar el diente y limpiarlo, pero no impactar la encía hasta que sangre. Claro. O sea, la idea no es pasar de largo. Que sea traumático. Claro, que sea traumático. Oye, fíjate que ahí está el cepillado. La lengua. La lengua, sí. Perfecto. Y ahí está el aliento perfecto. Oye, me gustaría tomar un tiempo, que tú nos puedes ayudar, Raví, a entender el tema del cepillo. Este no es cepillo de nadie. Este es una muestra nueva. Este es un cepillo personal. ¡Ah, tu cepillo personal! ¡Ah, muy bien! Te felicito. Un poquito grande. Oye, fíjate el tema del cepillo porque intentemos también a las personas. Que dicen, van a su mercado y tú ves hoy día la cantidad de cepillos de dientes. No, hay una variedad impresionante. Lo mismo pasa con las pastas, sí. Blandos, medianos, duros. Hoy día, por ejemplo, en las cerdas dentales, ¿qué tenemos que elegir? ¿Blando, mediano? ¿Cuál es la recomendación? ¿Suaves o extra suaves? ¿Suaves o extra suaves? Mucha gente sufre sensibilidad. Y eso es porque el cepillado lo hacen de esta manera. Correcto. Con un cepillo medio. ¿Qué pasa acá? Que la encía se empieza a recoger. Y el cuello dental empieza a exponerse y eso genera sensibilidad. ¿Te pasa que las personas... Es un buen argumento y claro, tiene que ser suave. Es más que nada la técnica. Pero te pasa realmente que la gente dice, oiga, ¿sabes que con el cepillo suave siento como que no me lavé? ¿Te pasa o no? Todos los días me dicen eso. Como que no me lavé los dientes, doctor. Yo siento como que no pasó nada en los dientes. Por lo mismo, el cepillado debe durar tres minutos. Les aseguro que si es un cepillo suave, pero si dura tres minutos, si lo toman con reloj, tres minutos, ¿cierto? ¿Es muchas veces que busques una canción? Claro, sí, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, es una buena técnica. Una buena técnica, sí. Pero poca gente lo hace, entonces en el fondo tiene que ser suave o extra suave en el caso de que sea un paciente que tenga este tema de las reacciones. Suave, extra suave. ¿Cuántas veces al día debiese yo cepillarme por tres minutos? ¿Tres veces al día? Tres, después de las comidas. ¿Tres por tres? Sí. ¿Tres minutos, tres veces al día? Tres por tres, perfecto. ¿No es cierto? Tres minutos, tres veces al día, cepillado. Y lo otro, fíjate que uno ve la cerda. La cerda. Ya, pero lo otro son mangos. Oye, hay mangos de la NASA. Sí. Hay los mangos que tú dices. No, ojalá que sea. Y hay marca, que no quiero nombrar, pero muy buenas marcas. Para decirle a ti, ¿cómo estoy? Buenas marcas. Recto, pum, simple. Y otras que son, pero con unos remolinos, con la cuestión. No. ¿Qué pasa con eso, con la forma? La verdad es que yo siempre recomiendo que el mango sea recto, ya sea fácil de tomar. Los filamentos, eso también es importante, los filamentos del cepillo del mismo largo. Ya, no tiene sentido que tengan unos más largos que otros, ya. Eso. Y lo otro, fíjate que está, por otro tema, está habiendo todo lo que significan las contaminaciones dentro de la casa, dentro del domicilio. Y dentro de los diez contaminantes más importantes que tenemos, que son reservorios de bacterias. Yes. Lavaplato, lavamano. Y fíjate que uno de los que estaba en categoría dentro era el cepillo de diente. Y le hacían una, le hicieron una... ¿Un test microbiológico? Sí, le pusieron una cerda en un microscopio electrónico. Y veían la cerda, la cerda dental y veían la cantidad de bacterias que todavía estaban ahí. Por lo tanto, y lo otro que veían también, ¿sabes dónde? En el vasito de enjuague, que está en el baño. Ese vasito es... El vasito de enjuague, cuando le ponen el cepillito ahí, ¿no es cierto? Y eso empieza, tú ves... Esos vasos, generalmente, son una fiesta de bacterias. Las fiestas de bacterias, ¿no es cierto? Sí. Tal cual. Eso hay que desinfectarlo, hay que lavarlo cada cierto tiempo. El cepillo, por lo mismo, se debe cambiar cada tres meses. Es fundamental cambiarlo. ¿Cada tres meses lo cepillo? Sí. O cuando uno lo ve por atrás y empieza a ver que las cerdas... Si lo miras por atrás y empiezas a ver las cerdas del cepillo... Hay algunas cerdas, hay gente que se cepilla el cepillo y las cerdas están así. No, ahí ya. ¿Qué se cepilla? Ahí ya está basado. O sea, las mejillas por dentro y todo. Ahí está basado, elija la botella adentro, ¿no es cierto? También hay otro tema sobre los cepillos eléctricos. ¿Sirven, no sirven, para algún público, para otro no? Sí, yo lo recomiendo más que nada para pacientes que tienen dificultades motrices, ¿ya? O sea, pacientes de mayor edad, que tienen dificultades motoras, que ya no pueden hacer la técnica de cepillado como la mostré, ¿cierto? En ese sentido, ya un cepillo eléctrico podría ser una gran ayuda. ¿Sabes qué te lo pregunto? Porque de repente pasa que, bueno, en esto el marketing es, bueno, ni decir. Sí, no, no, sí. Pero que salió el monito, no sé cuánto, la cuestión, eléctrico. Y hay un público, que son los niños, ¿no es cierto? No, papá, esto es casi un juguete. Entonces, papá, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque sí tenemos que tener un hábito, y es un hábito de trabajo permanente. Porque cuando te vas a una excursión, cuando te vas a algún lado, nos va a tener la posibilidad de tener el cepillo, y el hábito es con este cepillo. Exacto. ¿No es cierto? Y la técnica de cepillado también se complica un poco con los eléctricos. Correcto. Sí. Sí. Y, ya pasamos los 10 minutos, estamos pasando la hora, pero está interesante. Oiga, otra pregunta. ¿Qué pasa con el tema de las pastas de dientes? Hoy día también en el mercado hay una oferta de pasta de dientes muy grande. Bueno, desde el tema del frúor, pero para blanquear, para mil tratamientos asociados a la pasta de dientes. Sí. A ver, las pastas, primero que todo, las pastas para niños tienen que ser de mil ppm de flúor. Eso es como la cantidad de flúor que debe tener la pasta para niños. Correcto. Para adultos, mil cuatro cincuenta, y hay una gama de pastas que son para la sensibilidad. Efectivamente, las pastas para la sensibilidad funcionan. Ya. Funcionan, son en base a arginina, tienen hartos compuestos que ayudan a la sensibilidad. A la sensibilidad, ya, y hay, existen muchas pastas blanqueadoras, que obviamente por temas de marketing hay muchas pastas blanqueadoras, pero la verdad que sirven para mantener blanqueamiento. O sea, no, ninguna pasta te va a permitir bajar tres tonos, cuatro tonos de, es para mantener los dientes blancos. Perfecto, doctor Rabí Cubani, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Y agradecemos a la clínica CEN Clínica, ¿no es cierto? A CEN Clínica, que nos permitió estar hoy día con el doctor. Y también usted es docente, mandemosle salud a la Universidad de Desarrollo. Obviamente. A mi querida universidad. A la exigida universidad donde es docente. Obvio. A los dos los saludamos. Y nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Recuerde que esta información y toda la que construimos en Doctor en Casa está en www.doctorencasatv.com y así también en nuestras redes sociales. Si usted quiere proponer algún tema, quiere proponer mitos y verdades, tiene dudas con algún tema de la medicina y la salud, lo hace escribiendo en nuestras redes sociales y nosotros felices de responderlo a través del programa. Pausa y estamos con ustedes. Pausa y estamos con ustedes. Pausa y estamos con ustedes.